y algo de peso, eso tiene que dar la parte de la contabilidad. Y el último cheque que le dimos al ingeniero era con el propósito de que concluyera. Porque teníamos la intención de que antes de que sucediera este tipo de cosas, de esta situación, entregar la funeraria al municipio. No sé qué ha pasado a partir de ahí. Cuando conversé con el ingeniero me dice que solo le falta el parqueo y algún asunto de carácter interno en la funeraria. Pero que ya en la parte gruesa de la funeraria está aquí. Ojalá un bien de esa naturaleza que va a ayudar bastante a la clase poseída de la provincia que a veces tiene su muerte y no puede. Ustedes son los privilegiados, es uno porque tienen una ya, no se ha ido funcionando. Que también nosotros hicimos un gran aporte para la construcción de la misa. Ese es el compromiso feliz que nosotros hicimos y hemos estado cumpliendo con el curso. Vamos a transarlo con 3 millones. El consejo aportó 4 millones, pero Diego Pueblo dice ahí 3 millones y algo. El algo yo no sé cuánto es, si es 100, 200. Vamos a redondearlo entonces. Vamos a redondearlo en 3 millones. 3 millones. El ingeniero, Sandy, me cuestiona. Yo no sé quién es el ingeniero. Sería bueno saber quién es el ingeniero. Pero también sería bueno que un ingeniero nos diga a nosotros a simple vista por dónde anda eso. Eso que está hecho, ¿por dónde anda? Eso que sabe que son tazadores. Es verdad que el dinero no vale. En cualquier disparate te van 100 o 200 mil pesos. Pero espérate. Barájame lo mejor. Ahí es que yo quiero llegar. ¿Qué sucede? Tú podrías decir no es el chelo, pero sí es tuyo. Yo le pregunté a un tazador ingeniero amigo mío que por dónde andaba el metro. Por ahí, por esa zona. Vamos a poner que, él me decía, bueno, puede estar en 5 mil y tanto, a 7, vamos a poner 6. El metro. Vamos a poner 6. Vamos a poner que el metro por ahí está a 6 mil pesos. Vamos a ponerlo en 6 mil. Y vamos a suponer que la funeraria la están haciendo en 500 metros de construcción. 500 metros ahí donde, además, serían 3 millones. 3 millones. 500 metros por 6 mil. 3 millones, que eso no, eso es una economía porque no se compró el terreno porque eso es parte de la ayuda mía. Exactamente. Entonces, si usted agarra, aquí quiero llegar, si usted agarra 3 millones para poner de los 4, el consejo ha dado 3 y pico, pero como no sea el pico, va a poner 3 millones. Vamos a redondear 3 millones. 2.8, que fue lo que consiguió con el puntaje del Sismat, el exalcalde Darío, estamos hablando de 5.8. Michelle Dicen, director de la lotería, aportó 2.8 millones, que dice el alcalde, que le van a meter todas y en un mes ya esa funeraria va a funcionar. Si tú sumas 3, 2.8 y 2.8, te da, Israel, casi 9 millones de pesos. Casi 9 millones de pesos. 8.6 millones de pesos. Entonces, yo concluyo diciendo, y es mi opinión, y es mi opinión, es que no esté de acuerdo que me diga que no es así. Yo concluyo de la siguiente manera, sin que nadie haga benvito y sin que nadie se me ponga guapo, con relación a la funeraria. O hubo una mala inversión con el pasado alcalde Darío Rodríguez, no se invirtió adecuadamente como se tenía que invertir, o la gente del consejo no están diciendo la verdad, no aportaron lo que tenían que aportar. Alguien no está haciendo claro. Pero a mí nadie me puede decir, y yo no soy ingeniero, pero caramba, o lo mucho Dios lo ve, óyeme. ¿Y cómo que una funeraria? Si definitivamente invierten los 2.8 millones de pesos, si definitivamente, ya estamos hablando de 5.8. 5.8. Estamos hablando que Darío con los 2.8 millones empezó a trabajar. Entonces vino el consejo y dio un primer picazo, y dio 4 millones. Estamos diciendo que de esos 4 millones. Lo dejamos en 3. Vamos a dejarlo en 3. Hay 5.8, más 2.8 que da la lotería. 8.6, 8.6. O sea, 8.6 millones de pesos. En una funeraria, y todavía la funeraria, ahí no se ha velado medio muerto. No, 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 no. Ni se ha abierto ni siquiera para suapear en la parte interna. Entonces...